¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Reservado y muy tranquilo soy Con la gorra y la coca añadito voy Whisque en las rocas pa' andar en calor Pa' los boletos de vento soy yo Tequila tomo siesta a la ocasión Con dos compadres estoy al millón Y con los tíos siempre firme estoy Pa' los que digan estamos al tentón Algo que también quiero mencionar Y respetos para mi mamá y mi papá Los viejos no se han sabido rajar Respetos también para mi cardal 2007 no lo voy a olvidar Un altercado surgió con mi mamá Paso quieto para poder superar Y como hueso al tiro estamos ya Los de la Angelina Por los ángeles me ven transitar Me caló también para Culiacán En cinco continentes banquetes En cada uno un negocio cerré Y no son mentiras eh En el rey ser por ahí me han de ver Vaya la ruta es allá todo bien Mi compa Pimpiña sabe también Que pa' todo aquí estamos siempre al 100 Y soy hombre serio también sé tratar Cabeza fría para negociar La gente falsa conmigo no va Yo las mentiras no sé tolerar Mi familia una grande bendición Mis hijas son mi más grande motor Mi nombre no se revela me voy Pendiente si me lo reservo Para que se venga El de los que se venga La Angelina Andale pues se graba Pepito y su caballo Puro sitio Femmes con Maniguel Dice así Pepito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Era un baileo cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal Nomás hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo enseñaban Y el baileo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la arena hasta Terán Jamás perdía una carrera Ay que re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan De coquente la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir O se le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que mirara un rayo De las historias de selfie Del pepito y su caballo Los de la Angelina Los de la Angelina Los de la Angelina Mejor conocerles esta noche Seguimos avanzando Y se llama Brincando el Año Los de la Angelina Primero de Enero Quité el calendario De aquel año viejo Me comí las uvas Pedí los deseos Y dieron recuerdos De aquellos amigos También familiares Que ya se nos fueron Feliz Año Nuevo Y aunque batallemos Lo más importante Andamos en el reno Dicho soy el que brinda Con toda su familia Con la copa en mano Es un abrazo Mejores obsequios Que me han regalado Con lujos y riqueza Vengo a mi cachorro Que ya entre sus venas Mi sangre renueva Nació batallando Después de aquel parto Dios piso el rilagro Y esto le regalo Y así suenan Los de la Angelina Yo canto de gusto Yo canto de gusto Porque aquí en mi pecho No para de brincos Un corazoncito Que día y de noche Se oye en sus latidos Yo quiero decirle a todos Mis amigos Que cuentan conmigo Y los que se arriman Cortando malicia Agarren camino No son bienvenidos Sangre de mi padre Sangre de mi madre Venas de mi cuerpo Como agradecerles Que estoy en el mundo Por el que me trajeron Gracias a mis viejos Por tantos consejos Que un hombre me hicieron Estamos presentes Hay muchos ausentes Seguimos de frente En este año nuevo Hoy me siento alegre Quiero confesarles Se me hace un buen día Para enfiestarme Que traigan bebidas Que traigan mujeres Estos son mis gustos Son mis placeres Creo que lo merezco Me siento contento Es que son muy pocas Las oportunidades Yo tengo mis gustos Y son especiales Me encantan las gallos Para apostarles Si pierdo ni modo La suerte da vueltas Quizás ahora pierda Y mañana gane Así me divierto Vivo muy contento Y para el trabajo Doy resultados grandes Si estoy desconfiado Es por experiencia No tolero gente Rata y traicionera Para defenderme Mi pistola al cinto Si la necesito Enrosco el gatillo No sé esconderme Hay que darle a frente La doy sin problemas Y arreglo el pendiente El ocho es mi clave Y poco la conoce Siempre doy la mano Sea rico o sea pobre Para mí en la misma Eso a mí no me importa No doy importancias A esas cosas Nadie es más que nadie Pues somos iguales Mi respeto rana Que no humildad es grande La cintura de una dama A mí me provoca Y la banda en vivo No hay sangre alborota El polvo levanta El trote de un caballo Bailándote al ritmo De la tambora Siempre he sido bueno Me miran contento De bota y sombrero Me verán entre la bola Veracruz y tierra Yo nunca te olvido Sinaloa te has ganado Todo mi cariño Muy agradecido estoy Con esa gente Que en medio de su mano Siempre está al frente Si no me conocen Le diré mi nombre Yo ni mucho gusto Yo me despido señores Si traes dinero Haces que te baile el perro Si estás jodido No te da ni los latidos No soy muy sincero Porque ya pasé por eso Falsos amigos Que se pasaron de vivo No soy corriente Y se viene lo que digo Hay mucha gente Una baja de doble pelo Son diferentes Cuando se refleja el mío Y de repente Y de repente Se arriman poco a poquito Porque hace más Y te traiciona la gente Pero en realidad Hay mucha gente corriente Los de la angelina Los de la angelina Se ve de lejos Cuando el lobo trae colmillo También al perro Se le nota Si está fino Por lo parejo Están muy bien distinguidos Porque hasta un ciego Detecta un fruto prohibido Con las mujeres Yo soy todo un caballero Aunque hay placeres Que no compras con dinero Soy muy consciente Si algo digo Lo sostengo Cuando me llueve A mi paraguas Ya tengo Hablo de más Digo lo que me ha pasado Mi tallas hay Para quien le quiere el saco Y ahora que se llega Compa Tony Saludos Andele pues Si esta se va Hasta la presa San Alona Viejondes De Los Angeles, California Los de la angelina Dice Quasi mía saque el rancho De Durango Que hombres lo vieran a hacer Se caló Pa' trabajar A San Alona Donde lo conocen bien A mi vale una blindada Si se tiene que mover No doy nombres Ni apellidos No dicen el Comanche Mis hijos son lo primero En mi mente siempre están Mi madre que está en el cielo Nunca lo voy a olvidar La vida da muchos golpes Pero no me sé racar Calentoso y pa'l negocio Sabe muy bien trabajar Compadre 53 saludos Hasta donde esté Gracias por darme confianza También por su amistad Aquí estamos a la orden Por si se llega a ocupar Mi mano y todo mi apoyo Sabe que firme aquí está Los del angelino Cinco años en prisión En la cárcel fui a parar Pero logré superarme Porque yo vine a ganar Los fletes que yo les mando Nunca los van a encontrar En mi rancho en San Alona Cuando me quiero empezar Un perro pagado al 104-5 pa' accionar Nunca he sido de problemas Pero no me sé de car Traigo buenos aparatos Y mi gente lista está Tranquilito me navego Sin polvo pa' levantar La cárcel es pa' los hombres Yo me tuve que aguantar Nadie me brindó su mano Yo me tuve que chingar Y ya me voy Ya me despido Me les paso a retirar A la orden del Comanche Saludos a la Culiacán A la orden del Comanche A la orden del Comanche